Hola amigas y amigos de KB Esotérica, bienvenidos. El día de hoy traigo un tema bastante, pero bastante hot, que ustedes me lo estuvieron pidiendo, ¿eh? O sea, no es que yo ande así como que pensando en esas cosas, ustedes me lo pidieron. ¿Cómo seducir a un hombre? ¡Van ese dos! O sea, este es un canal esotérico, ¿por qué dices esas cosas? Pues sí, porque también podemos echar mano de la magia, de los aromas, y de todo ese encanto para seducir a la persona que amas. Bueno, lo primero que te diría es así como que tan básico, así como de ¡daa! Bueno, sé seguro o segura de ti misma. Mira, tengo dos amiguitos que estaban bien enamorados de una chica, adolescentes los dos, pero de esto también sé casos de gente adulta, y bien adulta, y resulta que no le llegaban a la chica. Y obviamente para cuando se animaron de aquí a los 500 años a llegarle a la chica y a decirle que les gustaba y etc., la chica ya los había metido en la friendzone o ya había conseguido novio, entonces no. Si alguien te gusta, recordemos esta frase que es sabia, de verdad excelente. El no, ya lo tienes. Entonces, vamos por el sí, inténtalo. No hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, si alguien te gusta, ya seas chica o ya seas chico, y sobre todo si eres chico, porque luego también... Fíjense, hombres, de verdad, fíjense. Hay veces que ustedes nos gustan a nosotras, pero nosotras ya sea por timidez o por darnos nuestro lugar o no parecer rogonas, etc., no damos el primer paso. Y ustedes no dan el primer paso porque son muy tímidos. Entonces, y ya pero cuando ustedes se animan a llegarnos, pues sí, claro, ya se nos adelantó alguien y ya le dimos la oportunidad a alguien más porque ustedes nunca dieron luces. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no lo hagan. Y también como chicas podemos ser nosotras que también, o sea, seamos honestas. Si estás viendo que al chico le encantas y que está teniendo miles de detalles contigo y que es un bombón, pues también no seas mala onda y también tú así como que dale un poco de entrada, dale las señales de que puede continuar acercándose. Porque luego también las mujeres, lo admito, a veces también somos como muy crípticas, ¿no? Y entonces en ese afán de me estoy dando mi paquete y para que no diga que soy rogona, de pronto nos pasamos de serias y de pronto el pobre hombre ya no sabe si sí llegarnos. No sabe si sí llegarnos porque tiene miedo de que lo batiemos, de que le digamos que no y que lo mandemos muy, muy lejos. Entonces, también nosotras seamos bien claras en que si hay chance, puede seguir caminando, ¿no? O definitivamente hasta nosotras ser las que si él nos ha dado las señales positivas, pues también, ¿por qué no plantearlo? Y a estas alturas del partido, nada de que, ay, la mujer no puede llegarle a un hombre para nada, ¿eh? Y a las mujeres igual podemos llegarle a un hombre y etcétera. Bueno, eso como punto número uno. Ahora, ¿qué otras cosas puedes hacer para seducir a un hombre? Si alguien te gusta, ¡ahí viene la magia! Y tienes miedo de que al declarártele, esa persona lo vaya a tomar a mal, por ejemplo, o quieres que él esté receptivo para que entonces cuando tú le digas que quieres andar con él o con ella, lo que sea, y encuentres una respuesta favorable, te recomiendo que ocupes una vela rosa, rosa, no roja. Roja es cuando ya son pareja y quieres reavivar la pasión y etcétera. Aquí es rosa porque apenas se van a hacer novios, ¿ok? Pero es algo que nada más quieras que sea tu amante y bueno, esa ya es decisión tuya, pero yo digo que sea rosa. A esta vela rosa la vas a pasar, la vas a revolcar, por así llamarlo, sobre de azúcar. Imagínate que esta es la vela de la que estamos hablando. Esta velita por los laterales la vas a pasar sobre de azúcar. Este es un plato con azúcar y entonces así la vas a revolcar así para que se llene de azúcar en sus paredes, en todo lo que es el contorno. Porque acuérdate que si le pones azúcar por arriba, entonces el pabilo va a encender pero cuando llegue el azúcar se va a apagar. Entonces tiene que estar por los lados. Cuando le estés revolcando, cuando le estés encendiendo, tienes que estar pensando en esta persona. Si tienes una foto de la persona, colócala debajo de la vela para que cuando se vaya consumiendo esta vela él vaya recibiendo ese fuego rosa, todo ese azúcar. Entonces él sea o ella sea mucho más receptivo a lo que le vamos a decir y entonces una de dos. O Dios quiera y nos dé el sí o cuando menos que la amistad no se pierda y no te lo tome a mal. ¿Estás de acuerdo? Porque volvemos a lo mismo. El no ya lo tienes. Entonces esto es para obtener el sí. Ahora, vale, seamos honestos, es que yo quiero que me digas algo mágico que sí o sí él me diga que sí. Amiga, amigo, siento decepcionarte. Cualquier magia que obligue a alguien a hacer algo que no quiere es magia negra y eso yo no lo enseño. Vale, te acabas de oír, pero súper extremista y... Ajá, no. Espérame. Imagínate que eres tú la persona que le gusta a... el jorobado de Notre Dame o a la chimoltrufia y ella decide hacerte una magia negra para obligarte a que te quedes con ella cuando uno, no te gusta físicamente, dos, ni siquiera te agrada como persona y tres, esto va totalmente en contra de lo que tú quieres, de tu plan de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo entonces ahora sí que eso es magia negra? ¿Estás entonces ahora sí de acuerdo en que algo que sea así súper ¡fu! contundente de que a fuerzas, a producto de gallina, la otra persona haga algo. ¿Sí está bien horrible? Ok, ahora sí ya estamos entendiendonos. Esta magia armoniza, crea un ambiente rico, cachondo, la persona se sensibiliza contigo y si tú de todas formas le gustas a esa persona, entonces de esta manera él o ella va a estar mucho más receptivo a cuando tú le llegues por eso pero no lo estás obligando es porque de todas formas tú ya le gustabas por eso empecé diciendo busca agradarle si de verdad te gusta pues llégale claro, antes de llegarle hazlo de la velita. Otro tip que te podría dar es antes de que le llegues y etcétera trata de congraciarte con esa persona. Ya no estamos en la época de la primaria en la que cuando un niño te gustaba como niña agarrabas y te ibas al baño de las niñas a hablar de él y lo dejaba solo y los niños para demostrarle a la niña que le gustaba le jalaba el pelo o sea no congráciate con esa persona encuentra los puntos en los que tú y esa persona coinciden es decir a los dos nos gustan a los dos nos gustan los gatos a los dos nos gusta la lectura a los dos nos gusta Breaking Bad o a los dos nos gusta Doctor Who o lo que sea o tal película o tal serie etcétera y entonces trata ahí de empezarte a involucrar con esta persona de ay a ver cuándo vamos a ver las películas que nos gustan a ver cuándo vamos a una exposición de aquello que nos gusta etcétera trata de resaltar lo más que puedas ese algo que tú y esa personita especial tienen en común obvio es y sobrado es arréglate ponte guapo ponte guapa no te digo que seas hipócrita y que por ejemplo si honestamente tú nunca te maquillas de pronto le llegues maquillada ¿verdad? porque entonces vas a estar creando una falsa expectativa ya que sean obvios entonces que vas a dejar de maquillarte y vas a sacar tu verdadero yo para que la relación no ¿verdad? o sea sea auténtico pero saca lo mejor de ti o sea a lo mejor si nunca te maquillas pues no te maquilles pero pues obviamente ve bien peinadita bien perfumadita con los dientes lavaditos etcétera ¿no? con tu ropa bonita coqueta chinchualona algo que yo siempre les he dicho mira no importa si estás ultra 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 delgadita que pareces tabla mi vida o que estás gordita 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 que pareces muy gordita puede sacarte el mejor provecho por ejemplo no quieres que vean tu panza ponte un escote así nadie te va a ver la panza te lo prometo van a estar fijándose en esto ¿estás de acuerdo? lo mismo si tú eres hombre y no quieres si no eres de los que se visten de traje pero te puedes vestir con las mejores garritas que tienes puedes arreglarte guapo limpio rasurado si te dejas la barba o el bigote pues bien recortadito el cabello bien cuidado etcétera 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 y que siempre huelas rico ¿ok? porque eso nos encanta a las mujeres bueno una vez que ya encontraste los puntos en los que tú y esa persona se llevan bien que tienen en común y que ya lo explotaste y que entonces ya tú si quieres decir como que ay pues entonces vamos a bailar o vamos aquí etcétera siempre tu arreglo personal siendo honesta contigo misma y contigo mismo es el adecuado estás coquete estás chinchualona bueno entonces ahora sí ya tienes el terreno fértil obviamente estamos hablando de alguien que sea libre porque volvemos a lo mismo o sea si haces esto para conquistar a alguien que tiene novia o que está casado imagínate que esa persona ya está contigo y llega otra chica o chico y quiere hacer lo mismo ¿estás de acuerdo? o sea está feito está feito entonces bueno ya habiendo llenado todo esto entonces sí puedes hacer esto de las velas te sugiero que compres velas de esas chiquitas que de hecho son hay unas que son aromáticas de rosas esas están magníficas porque ya te he hablado de que la esencia de rosas es excelente para cautivar para que toda esa esencia sea favorable y aparte es bastante erótica entonces quema tres de esas velitas o sea la enciendes después de que la revolcaste si tienes una foto de esta persona la colocas debajo y entonces te vas imaginando cuando haces esto de la vela que esa persona y tú se besan que son muy felices que se toman de la mano que hacen cosas ricas lo que tú quieras ¿ok? siempre juntos y siempre felices de esa manera tú vas a crear una energía muy muy propicia para que tú y esa persona anden vuelvo a lo mismo sean concretas y concretos chicos o sea si te gusta dáselo a entender de una manera clara o sea no invasiva pero súper clara de pues sí o sea llégame o sea el terreno está fértil o sea ya nada más falta que me digas ¿qué onda mi reina? y listo ¿va? bueno espero que estos consejos te hayan servido sobre todo que te gusten si quieres más consejos de este estilo si quieres que ahora les dé consejos si estás muy delgadita de cómo arreglarte y de cómo armonizar estas cosas si estás muy gordita también cómo arreglarte y armonizar también el terreno fértil o si la persona por ejemplo ya les he dado dependiendo de qué signo zodiacal es cada persona y por aquí te lo voy a dejar de cuáles son los signos compatibles y de qué manera puedes llevarte bien con él y también aquí te voy a dejar el link tenemos el video de cómo seducir a cada persona según su signo zodiacal o sea cuáles son sus puntos más eróticos dependiendo del signo claro te recuerdo que todo esto de los signos es muy variable dependiendo porque también hay muchas personas que por ejemplo es libra pero su ascendente es leo y es más leo que libra entonces bueno pero ahí tienes unos tips buenísimos que seguramente te pueden servir aparte de los links que te acabo de dejar aquí en la caja de descripción también te los voy a dejar por si estás en tu celular o en algún medio móvil bueno les mando un beso y espero que las personas que ustedes aman estén con ustedes y los llenen de amor de cariño de apapacho y que ustedes sean muy muy felices los quiero mucho un beso bye